Hola chiquitas, ¿qué tal? Acá Ryuk en un nuevo video de Phobies, gente, en este momento vamos a hablar sobre las 10 Phobies más asquerosas, ratas, esas de que te da cólera que te lo jueguen, quieres desistilar el juego, esas Phobies que no quieres ver y al final vamos a dar una pequeña conclusión con respecto a todo lo que vamos a empezar a ver, gente. No puedo mostrarle gameplays porque mi computadora está de viaje, está descansando, así que simplemente vamos a hablar de esas Phobies, yo creo que tengo, a ver déjame revisar, sí, 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 no, sí, no, sí, 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 tengo casi 7 de las 10 Phobies más ratas que existen en el juego actualmente, 20-24, ¿ok? Vamos a empezar a desglosar un poquito de por qué son Phobies que son odiadas por la comunidad, que jugarlo te hace rata, que esto, que lo otro, etcétera, etcétera, desglosando desde mi punto de vista, gente, que llevo más de... ¿cuántos días jugando? No, gente, ando revisiado, tengo 283 partidas, me faltan 7 días todavía, 98 en la semana y generalmente 885 días, ¿ok? Poquito, muy poquito, vale, gente, entonces vamos a hablar de estas Phobies en conjunto, Phobies individuales y Phobies que por más que no se utilicen son Phobies que son consideradas Phobies que solo las juegan ratas, etcétera, 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 Y al final vamos a dar una conclusión breve, ¿ok? Bueno, estoy repitiendo todo lo que dije, pero es relevante porque por todo lo que vamos a empezar a ver, ¿ok? Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con el top 10 de las Phobies más ratas que existen actualmente en el juego, vale, en el puesto 10 tenemos a nada más y nada menos que a este muchacho, gente, al Heartbreaker ¿Al Heartbreaker por qué, gente? Porque su habilidad es una barbaridad, gente El Heartbreaker en las manos correctas es una brutalidad y una barbaridad, ¿por qué? Porque su habilidad de teletransportar a un enemigo, una casilla continua, hace que one-shotee a cualquier cosa, ¿ok? Cualquier cosa, por ejemplo, a un blastomátil, se lo puede solear muy fácil sin la necesidad de golpearlo, simplemente jalándolo hacia el vacío A 3 de rango puede teletransportar a un enemigo a una casilla contigua Si esto no es estar roto, gente, yo no sé qué es Aún así no ha sido nerfeado, pero la baja vida que tiene lo hace que... lo hace morir muy rápido, ¿no? ¿Y qué sucede con el Heartbreaker, gente? ¿Por qué no lo utilizan a pesar de ser una fobic rota o una fobic que tiene una vida muy, muy... Muy, muy brutal por su vida, gente? Tiene muy poquita vida, yo lo tengo en nivel 13 y tiene 1360 de vida O sea, prácticamente si utilizas su habilidad, muere Entonces, tienes que utilizar esta habilidad con alguien que cueste más que el Heartbreaker O sea, solamente sirve para contrarrestar a fobic de 9 llaves Entonces, no es tan bueno, ¿no? Yo he visto que hay combos que lo utilizan con Ash o con este... O con el Showel Entonces, hacen que este fobic tal vez pueda sobrevivir un poquito más, ¿no? Pero, no, este fobic en su tiempo, cuando no existían los fobic que ahora están en meta Este fobic era demasiado, gente Muy, muy brutal Y pues no había forma de pararlo más que con un Forking, ¿no? Si es que el Heartbreaker no te agarraba primero a ti, ¿no? Por más que su habilidad siempre haya estado en cooldown dos turnos antes de poder utilizarse desde que sale Gente, esos dos turnos eran una bestialidad Si tú no te posicionabas bien en esos dos turnos para poder matar o llevarte algo El Heartbreaker estaba ahí que te... Que te peñizcaba y te peñizcaba Porque era muy complicado de lidiar contra el Heartbreaker Pero bueno, este fue el top 10 del fobic más, más rata, más brutal Que hubo un tiempo que fue odiado muchísimo Por toda la comunidad hispana e inglesa, gente Bueno, vamos ahora con el top 8 de las fobic más ratas que existen actualmente en el fobic A casi muchos van a debatir conmigo y van a decir por qué Pero en el top 9 tenemos a Boss, gente Boss, antes de su nerfeo, era un fobic que con la habilidad que tenía, gente Prácticamente era el carry neto El daño que tiene brutal La vida que tiene brutal Y el daño de fuego que deja en la casilla, gente O sea, tú tienes que contar Tienes que contar El daño de fuego dos veces ¿A qué me refiero? Que vos, cuando utilizas tu habilidad Te hace... Por ejemplo, el mío que está en nivel 19 Te hace 732 ¿Ok? Pero a estos 732 tienes que aumentarle 308 más Y ustedes dirán ¿Por qué, Ryu? ¿Por qué? ¿Por qué era? O sea, porque Si el... Si el fobic O sea, Boss, ustedes saben que Que su habilidad es a rango, ¿no? Si el fobic se queda pegarte Se va a llevar 308 más de daño Pero eso no es todo, gente Que si se queda pegarte No solo va a recibir esos 308 Sino que se va a multiplicar por 2 ¿Me entiendes? Porque el fuego que Boss deja en el mapa Dura 2 turnos O sea, son más de 1000 de daño, gente Que te puede dejar El Boss O sea, prácticamente se vuelve invulnerable, ¿no? Hay mucho, muy poquito fobic Que lo pueden contrarrestar Bueno, en este caso Solamente sería el Honei Bir Porque puede cancelar el fuego Ya que un Charon no lo veo factible No lo veo viable Para poder contrarrestar un Boss, ¿no? En las épocas antiguas Hablándote yo de acá Hace un año, hace poco El Boss ¿Qué fue? El Boss era uno de esos fobic Que se llegaban a utilizar Mucho, mucho, mucho Por aquellos jugadores Que lo tenían, ¿no? Yo en mi caso no lo usaba Porque siempre cuando me decían Que era una rata y todo eso Pero ahora un poquito Con el nerfeo Ya no Ya no, este Ya no se ve mucho Que digamos, ¿no? Pero porque hay mejores opciones Pero igual se sigue viendo Por ahí, ¿no? Yo a veces lo uso A veces no Pero me recuerdo mucho Que todos los jugadores Que llegaban a utilizar el Boss Siempre los tildaban de ratas, ¿no? Porque era un fobic Prácticamente indestructible, ¿no? Por la cantidad de vida Y el daño brutal que hacía Y encima no costaba nueve El Boss costaba ocho ¿Me entiendes? O sea, era una fobic Que no era para que cueste ocho llaves No, sino para que cueste nueve Entonces por toda la cantidad De daño brutal El fuego que dejaba Y por la vida que tenía Por la movilidad Gente Boss era considerado un fobic Para gente rata Gente que Que no le sabía jugar al fobic Que no sabía armar sus estrategias Y todo eso En el top Nueve Banda Boss ¿Ok? Vale Vamos ahora Con el top Ocho El top ocho Sí, ya Acá ya estamos Ya gente muy cerca De 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 que Sí, sí Sí, sí Se sepa Gente El señor Top siete Fobie más ratas Que existen actualmente En el juego Sí, gente Sí Atractor Hubo una época Gente Donde si tú tenías Atractor Y no estabas En el top 20 Top 15 Del mundo Era porque Prácticamente Eras un indútil Jugando al fobic Gente ¿Cómo odiaba La gente El Atractor? Y hasta ahora Lo siguen odiando Porque es una fobic Que te adelanta No solo a uno Sino a todos Los fobic Que estén pegados Detrás de ese fobic Que está jalando Entonces Los combos Que podías hacer Con un Jibo Los combos Que podías hacer Con Boss Con un Klepto Con un Gisting Con cualquier fobic Que ataque daño En área Era un combo Brutal Gente Y acá Atractor No es por las estadísticas No es por La movilidad Es por la habilidad Que tenía La Atractor Gente La habilidad Que tenía Hacía que prácticamente Sea un fobic Odiado por la comunidad Porque prácticamente Era como que No sabía jugar No Ah ya me sacas Atractor Tiras todo Para adelante Y solo jalas No sabes jugar Por eso Le hicieron Un nerf Terrible Que era ahora Su habilidad Carga Cada dos turnos Ahora se ve Muy poco En las partidas Pero imagínense Que un turno Si un turno No utiliza Su habilidad Atractor Este era El Atractor Anterior Hasta ahorita Lo pongo O sea Hubiera estado Un poquito más Arriba en el top Pero al estar Nerfeado Igual que los otros Phobics También hubieran estado Un poquito más arriba Como en el caso de Boss Y en el caso De Phantom Bueno que Phantom Este Heartbreaker No los puse más arriba Porque o sea Hay phobics Están peores Que ellos no Pero así es Gente El Atractor El Oculus No tanto Ni el Repeller Por el tema De que Por ejemplo En el caso De Repeller Simplemente era Para votar A los phobics ¿No? En cambio En Atractor ¿No? En Atractor Era rusheas O rusheas ¿Me entiendes? Y había muy pocas cosas Con las que pararle ¿No? Y por todo eso Atractor Está en el top 8 de los phobics Más ratas Que existen Actualmente En el juego Ok Top 7 Gente Top 7 ¿Quién más? ¿Qué? Top 7 Phobics Más rata Que existe Actualmente En el juego El Jibo Gente El Jibo 3.0 Me acuerdo Que yo siempre Quise tener Este phobics Pero El dios De las cartas Del phobics Mr. Bendy Nunca me lo dio Gente Hasta ahorita No lo tengo Gente ¿Por qué era Considerado O es considerado Un phobics Rata? Porque prácticamente Con este phobics Si tú una vez Que lo mandabas A la partida Mucha gente Se rendía Mucha gente Se rendía Porque no sabía Lidiar contra ella Teniendo un recurso Muy bueno Que es en este caso El El erratic ¿No? Solo que la gente Prefería Evitarse esa molestia Evitar El jugar Contra Contra este phobics Simplemente Porque prácticamente Era indestructible ¿No? La vida que tiene Gente Es brutal El daño en área Que no se reduce Al 50% Sino que es un Daño de área Neto Para todos los phobics Que les llegue a tocar Era un phobic Que lo hacía Brutal Un carreador Neto Hasta los propios Eléctricos Le tenían miedo Corrían Cuando veían El jibo Gente Por eso Es que El jibo Está dentro Del top 7 De los phobics Más ratas Que existen Ahorita En el En el meta Del phobics ¿Qué sucede Gente Con el tema Del jibo? Yo por ejemplo Antes Este Cuando tenía Mi primera Comunidad De gente Que me seguía Había varios Que tenían El jibo Gente Y cuando me lo jugaban O sea Era como que Me sacas jibo Y vas a perder Whataf Que rata eres No O sea Te estás sacando Un phobic Muy roto Un phobic Que prácticamente Lo sacas Si tienes una Win asegurada Y encima Vas a perder Ok ¿Me entiendes? Entonces Este Paso gente Muchos veteranos Me darán la razón Que era uno De los phobics Más ratas Actualmente Y anteriormente Que siguen existiendo En el juego Y que ni siquiera Lo han tocado No le ha quedado Ningún nerf Pero bueno Por más que cueste Nueve llaves Bueno Eso sería Con todo Con respecto Al top 7 Del phobic Más rata Asqueroso Que existe Actualmente En el meta Del juego Ok Ahora El top 6 El top 6 Gente Es un phobic Nuevecito 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 Bueno No tan nuevo Pero si Si Es prácticamente Nuevo ¿No? ¿Quién es El top 6 Del phobic Más rata Que existe Actualmente En el mapa Acá se van a sorprender Gente Acá se van a ir Para atrás Porque ni siquiera Ustedes seguro Pensaban Que este phobic Iba a llegar A estar acá El jibo plate Gente Que es esta Brutalidad Que es esta Barbaridad Es un Jibo 3.0 Solo Que la habilidad No deja fuego Gente Pero la movilidad Que tiene Y el ataque Que tiene A 2 de rango Prácticamente Es No sé Gente Es el único phobic Que tiene 3 de movilidad Y 2 de rango De ataque O sea Díganme otro phobic Que tenga 3 de movilidad Y 2 de rango Bueno El snowball Pero el snowball Solamente una Caga Esturo No En cambio Este no Este Se mueve Por todo el mapa A lo que quiera Gente ¿Me entienden? Y es más Y considero Que es más fuerte A que el Jibo 3.0 Por el tema De que Tiene más movilidad Que él Y tener 3 de movilidad Gente Tú sabes Que salir Desde Desde el imaginario Y pegarte Tremendo Este Este golpe Gente Y tú no te lo esperas Que es lo peor ¿Me entiendes? Esto me hizo recordar Al cupcake Gente El cupcake Hubo un tiempo Donde glodeaban Porque O sea Directamente salía Del Del imaginario Y ya te bufeaba Y te volteaban La partida Muchas veces Me pasó Gente Y también Ahora me pasa Con el tema Del Jibo Plate Como yo estoy Jugando tranquilo Así de chill Vienen Me lo sacan Y desde el campo Viene hasta Mi imaginario Gente Y me afuna Me afuna todo Me afuna todo Yo sé que Ahorita Están diciendo No Qué rico Está loco No Gente Sí Es su fobia Asquerosamente Roto Para ratas Para ratas Que no saben Nada más Que sacar un fobie Y tirarlo Hacia adelante Aquí está Gente El Jibo Plate No sé Jugar fobis Saca Jibo Plate ¿Ok? Eso sería Con todo Con el top 6 Ahora Top 5 Sí Gente Sí Es un fobie Que cuesta Muy pocas llaves Pero es considerado Un fobie Asqueroso 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 Ni siquiera Por su estadística Sino por lo que Hace Gente Es un fobie Que Una vez que lo usen Ya te rindes Sí Estamos hablando Nada más Y nada menos Que del Kabum Mira esa Hay gente El daño Que tiene Dos mil Te desinstala El juego Gente Te desinstala El juego Y saben Por qué Kabum Está en el top 5 Y no está Más arriba Porque Kabum Por sí Solo No es Tan brutal ¿Ok? Kabum Combinado Con un Akira Con un Leshovel Con un Con fobie De control Con fobie Que te mantienen Este Rocheando En el mapa Es muy Muy brutal Se Se tira Fobie De más de Nueve Laves Sin Ningún Problema Muy Fácil Muy Fácil Es por Eso Que el Kabum Está En el Top 5 De los Fobis Más Odiados Más Ratas Que Gente Que No Sabe Jugar Lo Utiliza Ok Ya Saben Gente Seguramente Me están Fundando En los Comentarios Pero Hay Cosas Que Hay Que Decir Y Todo Bien No No Creo Que Tenga Nada Más Que Decir Del Vamos Con El Top 4 Gente Si El Top 4 Es Uno De Esos Fobis Gente Que Es Muy Difícil De Lidiar Por Por Las Estadísticas Gente Por Todo No Hay Que Alargarla Y Vamos Con El Top 4 Del Fobis Más Rata Que Existe Actualmente En El Meta Si Gente Nada Más Y Nada Menos Frosty Gente Es Volador Tiene La Mejor Movilidad De Todo Juego Que Es Ser Volador Se Mueve De A Dos Pega En Rango Tiene Un Ataque En Línea De Desde El Principio Hasta El Final Del Mapa Gente Este Fobis Es Muy Muy Rata Si Tu Juegas Todo Todo Estos Fobis Que Yo He Mandado En El Top Si Tu Lo Juegas Y Pierdes Es Porque Eres La Rata Mayor La Rata Máxima Ok Gente Este Fobis Es Muy Muy Brutal Gente Hay Mucha Gente Que Lo Lo Tienen Que Nerfear Gente Desde Que Ha Salido Hasta Ahorita No Lo Nerfean Porque Prácticamente La Gente No No Lo Tiene No Así Nomás Fue Un Fobis De Pago Que Netamente Cuando Salió Este Man Era Te Volviste Pay to In De La Noche De La Mañana Gente Frosty Héroe Rata Gente Héroe Rata Para Ratas F Nomás Bueno No Tengo Nada Más Que Decir De Frosty Top 4 De Los Fobis Más Ratas Que Existen Actualmente En El Meta Vamos Con El Top 3 Que Este Man Pudo Haber Estado Más Arriba Pero Sufrió Un Nerfeo Que Le Caló Mucho Pero Aún Así Se Sigue Viendo Gente Se Sigue Viendo Pero Ya Más Más Este Más Tranquilo Ya No Es Como Antes Brutal Brutal Si Nada Más Y Nada Menos Que Don Akira Gente Y Otra Voy a Explicar Por qué Gente Que Te Mueva Todo El Mapa Que Te Mueva Ok Atractor Te Mueve Una Cantidad Limitada De Los Fobis Que Están Alrededor De Quien Vas Jala Pero Que Te Mueva Todo El Mapa Encima Que Aliados Y Enemigos Hacia Un Punto Centro Donde Esta Akira Es Una Jugada Brutal Que Te Cancela El Posicionamiento Que Tienes Que Te Cancela Los Fobis Que Tienes Ahí Que Gente Akira Es Un Fobie La Habilidad Gente Es Todo El Mapa Muy Bueno Tiene Mucha Vida Se Mueve Dos Tiene Mucho Daño Ataca En Aria Que Más Se Puede Pedir Este Fobie Rata Estuvo Está Abajo Por El Tema De Que Todos Algun Dí Lo Vamos A Conseguir En Cambio El Los Otros Fobies Que Yo Puse Eso Es Tu Suerte Gente Ya Es Tu Suerte Pero Aquí Algún Día Todo El Mundo Lo Va A Conseguir Entonces No No Puede Estar Tan Arriba Tampoco Porque Como Vuelvo A Repetir Todos Lo Pueden Conseguir Y Ha Sufrido Un Nerfeo Ok Listo No Tengo Nada Más Que Decir Con Respecto A Kira Que Es Un Fobie Que Lo Utilizan Ratas Y Que Si Juegas A Kira Y Pierdes Falta Pues Falta Falta Bueno Vamos Con El Top Dos Si Gente Si Si Ustedes Estaban Preguntando Por Que No Salía Y Si Acá Se Los Traje Top Dos Del Fobie Más Rata Actualmente Le Shovel Con Tres Llavecitas Miren Yo lo tengo Nivel 16 Y Miren La Vida Que Tiene Gente 1740 Se Mueve De Dos Pega A Mele El Daño Es Brutal Empujo Unidad Taleada Gente Con Esto Se Hace Combos Gente El Quien Utilice Le Shovel Teniendo Le Shovel Es Porque No Sabe Jugar Pero Este Te Mal Posiciona Gente Este Fobie Es Muy Muy Brutal Muy Muy Brutal Para las Tres Llaves Que Cuesta Cuesta Muy Poquito Gente Imagínense Que Tan Brutal Ha Sido Le Shovel Que El Primer Día Que Salió El Primer Día Lo Nerfearon Gente Fue Una Locura Una Barbaridad Lo Que Pasó Con Le Shovel Y Todos Los Que Vimos Eso Gente Estuvimos De Acuerdo Mucho Pero Aún Así Imagínense Que Se Sigue Utilizando Sigue Estando Roto Y Siguen Esperando Otro Nerfeo Para Le Shovel Gente Un Fobie Rata Ratísima Ratísima Que Prácticamente Si lo Usas Y No Ganas Rata Me Entiendes Y Listo Esto Sería Con Todo Con Con Respecto A Los Fobies Más Rotos Ratas Que Existen Naturalmente En El Juego Y Vamos A Finalizar Con El Top Uno Que Si Gente Si 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 Todo El Mundo Lo Sabe Gente Yo Lo Sabía Tú Lo Sabías El Tilly Lo Sabía Todos Sabíamos Que Phantom No Podía Estar Más Arriba En El Top O Más Abajo En El Top Sino Que Tenía Que Ser La Principal Razón De Varias Personas Que Se Afecte Enemigos Solo Es Aliados Pero Que Te Pongan A Un Cerberus En La Frente Y Que El Cerberus Te Pegue Dos O Que Te Pongan Un Erratic Muy Cerca Y El Erratic Te Pegue Todos Los Rayos O Que Te Pongan Un Atractor O Que Te Pongan Un Kaboom Gente Te Mal Posicionas Gente Este Fobie Odiadísimo Odiadísimo Shadow Force Gente Cuando Yo Me Enfrento Pero Sacaba Sin Asco Y Me Ganaba Yo Decía Pero Porque Si Me Sacan Gente Como Diabe Este Fobie A pesar Que Yo Lo Tengo Ya No Lo Utilizo Antes Lo Que Son Ratas Que Son Rotos Que Son Gente Tienen Que Desaparecer De Todo Lado Ok Phantom Top 1 Se Lleva El Top 1 Se Lleva El Premio Al Fobie Más Rata De Todo El Juego Menciono Son Grificas Fobie Rata El Russell El Russell También Es un Fobie Pero El Russell Depende Mucho De Que Saques Dimensionales O Zombies Y Que No Es Curativos Porque Hay que Saber Estela Tractor El Smiley Más O Miki Si no Lo Que No Tiene Daño No No Hay Nada Más Bueno Gente Espero Que Les Haya Gustado Este Top De Fobies Más Ratas Que Existen Actualmente En El Meta Actual Y Vamos A Dar La Conclusión Ok Gente Si Ustedes Tienen Uno De Estos Fobies Y Según Mis Comentarios Que Yo He Estado Diciendo Que Si Lo Juegas De Rata Gente Que No Te Importe Lo Que Yo Digo Que Que No Te Importe Lo Que La Gente Dice Ojo Que No Estoy Alentando A Que Jueguen Esto Ok Si Si Son Tus Únicos Recursos Que Tú Tienes Si Es Lo Arsenal Por Que Porque El Único Fobies Rata Que He Puesto De Este Top Es Akira Y Todos Algún Día Vamos A Tener Akira Pero El Resto De Fobies Es Pura Suerte Me Entiendes Y Si Es Pura Suerte Que No Te No Pienses Que Utilizándolo Ahí Pierdes Se Cae El Mundo No Porque El Juego Está Para Aprendernos Yo A Mí Me Lo Utilizan Yo No Me Molesto A Me Da Igual Sino Que Eso Me Ayuda A A Poder Contrarrestar Y Poder Utilizar Un Poquito Más Mi Cerebro Y Decir No Mira No Puedo Haciendo Esto Etc Me Entienden Entonces Gente Que No Te Quite La Ilusión Ni Nada El Que Algunas Person Te Digan Pero Mira Que Me Ha Sacado Eres Algo Miserable No Gente Tienes Phantom Utilizas Phantom Tienes Leshovel Utilizas Leshovel Tienes Quiero Utilizar Quiero Gente Que Nadie Te Diga Que No Puedes Hacerlo Ok Pero Eso Si Está Considerado Ahorita Por La Mayor De Jugadores Que Son Fobias Pero Que Eso No Te Quite Detalle Como Yo Digo Gente A Mi Me Da Igual Que Me Utilizas Si Me Utilizan Bien El Darcy Cuántas Hemos Utilizado El Phantom Alexis También Está Utilizando El Phantom Después Quien Más Worldcraft Me Utiliza Utiliza Tienes A La Mano Utiliza Lo Que Con Tanto Esfuerzo Te Ha Costado Conseguir Y Utiliza Todo Sé Libre Porque Por Algo Son Las Cartas Por Algo Son Esos Fobis Se Supone Que Tienen Que Utilizarlos Bueno Gente Espero Que Atacar Por Lo Que Se Cuento Eso Y No Creo Que Me Esté Olvidando Nada Más Pero Bueno Nos Vemos En Otro Video Chiquitas Espero Que El Vídeo Les Haya Gustado Y Ha sido Entretenido Por Ustedes Nos Vemos En Otro Video El Día De Mañana Pasado O Tengo Que Hacer El Vídeo Sobre El Próximo Evento Con Premios En Café Que Se Viene Y Eso Sería Todo De Mi Parte Yo Soy Río Gente No Te Vídeo Suscribirte Si Llegaste Hasta Acá Nos Falta Muy Poquito Para Llegar A Un K De Suscriptores Y Así Poder Transmitir Y Así Poder Transmitir Con Cámara Gente Si Mostrando Este Bello Rostro Y Usted Me Pueda Ver Como Lloro Cuando No Me Toca Nada En 11